Para muchas personas regalar o recibir un ramo de flores es el mejor detalle en el día de San Valentín. Desde una flor suelta o los arreglos con dulces y hasta botanas, la creatividad de los comerciantes y de quienes buscan sorprender y mostrar el cariño, afecto o amor de esta manera, no tiene límites en esta fecha. Estamos esperando varios taxis que lleguen todavía y ya algunos hay en ruta y estamos sacando más y en la parte de arriba tenemos más arreglos. Prácticamente se están viendo casi 200 arreglos. Pasa por manos de una persona que hace las cajas, ensambla las cajas, follaja las cajas, arma las cajas, escribe datos, escribe tarjetas, enviadores, pasa por revisión y se envía. Este 14 de febrero fue maratónico para los floristas de distintos mercados y zonas de Jalapa. Además de sus motor repartidores, emplearon a taxis para abastecer los pedidos que abundaron. Para complacer a los enamorados de esta manera hay todo un proceso y cuidado, incluso en las entregas de los arreglos o ramos. Hacer las entregas a tiempo porque ya ve que todos quieren no fallar con sus regalos, ¿verdad? Pues más que nada son entregas como anónimas, entonces ya nada más te dicen el nombre y pues hay que buscar a esa persona, ¿no? Este año fue más notorio el aumento en el precio de las flores, principalmente de las rosas que se vendieron hasta en 200 pesos la docena. Lo que es la rosa y la gerbera, eso fue lo que subió ahorita de precio, que están en 200 pesos la docena. Ni los precios altos, el fin de quincena o los horarios de trabajo y escuela impidieron que se regalaran flores, una antigua costumbre que aún conservan los jóvenes. Tengo temprano para buscar y ya piensa que estoy en el trabajo, pero hay que darle una sorpresa. Pues comprando un ramo y ya no se lo dejara a la escuela, a ver si que a la universidad. Detrás de un ramo de flores no solo hay cariño, sino el trabajo y empeño de muchas personas que así se mostró en este 14 de febrero. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.